Ecuador es el país con mayor nivel de becas en el exterior en función de la población y ya supera en la región a países como Brasil, Chile o México en el fortalecimiento de sus talentos a través de este mecanismo. Realmente tenemos una de las políticas más agresivas a nivel latinoamericano y de la información que tenemos tercero a nivel mundial después de Alemania y Dinamarca. Este sábado y domingo se evaluó a los aspirantes de la primera convocatoria abierta de este año en la que participaron 1.482 dentro del país y en el extranjero 207 en 21 países. Las áreas de la convocatoria son educación, artes, ciencias naturales, matemáticas y estadística, tecnologías de la información y comunicación, ingeniería industrial y construcción, agricultura, pesca y veterinaria, salud y bienestar. Otra de las áreas a las que apuntan las becas es al aprendizaje de inglés. A través del programa Enseña Inglés que busca desarrollar técnicas de enseñanza y nuevas metodologías. Tenemos ya 1.186 beneficiarios, de los cuales ya 620 han regresado y están trabajando ya, aportando con sus conocimientos en nuestras escuelas públicas a nivel nacional. Los principales destinos son Europa, Asia y África con un 51%, 34% América Latina y el Caribe y 15% Estados Unidos y Canadá. Hablando becas que en promedio está a nivel de maestría, estamos hablando de alrededor de 50 mil dólares y de doctorado podríamos hablar de 120 mil, 140 mil dólares. En el proceso de adjudicación de becas, a mediados de agosto se realizarán las entrevistas a los preseleccionados y a finales del mismo mes se conocerá a los beneficiarios. Sofía Montoya, Ecuador TV.